un acto común, un acto concreto de unidad y de fraternidad por la paz. Dios omnipotente, creador nuestro que amas a la familia humana y a todo lo que han hecho tus manos, nosotros, los hijos e hijas de Abraham, pertenecientes al judaísmo, al cristianismo y al islam, junto a los otros creyentes y a todas las personas de buena voluntad, te agradecemos por habernos dado como padre común en la fe a Abraham, hijo insigne de esta noble y amada tierra. Te damos gracias por su ejemplo de hombre de fe, que te obedeció hasta el fin, dejando su familia, su tribu y su patria para ir hacia una tierra que no conocía. También te agradecemos por el ejemplo de valentía, residencia y fortaleza, de generosidad y hospitalidad que nuestro padre común en la fe nos ha dado. Te damos gracias en particular por su fe heroica, demostrada por la disponibilidad para sacrificar a su hijo por obedecer tu mandato. sabemos que era una prueba muy difícil, de la que no obstante salió vencedor, porque sin condiciones confió en ti, que eres misericordioso y abres siempre nuevas posibilidades para volver a empezar. Te agradecemos porque bendiciendo a nuestro padre Abraham, lo has hecho una bendición para todos los pueblos. Te pedimos, Dios de nuestro padre Abraham y Dios nuestro, que nos concedas una fe fuerte, diligente en el bien, una fe que abra nuestros corazones a ti y a todos nuestros hermanos y hermanas y hermanas, y una esperanza invencible, capaz de percibir en todas partes la fidelidad de tus promesas. Haz de cada uno de nosotros un testigo de tu cuidadoso amoroso hacia todos, en particular hacia los refugiados y los desplazados, las viudas y los huérfanos, los pobres y los enfermos. Abre nuestros corazones al perdón recíproco y haznos instrumentos de reconciliación, constructores de una sociedad más justa y fraterna. Acoge en tu morada de paz y de luz a todos los difuntos, en particular a las víctimas de la violencia y de las guerras. Asiste a las autoridades civiles en la búsqueda y el rescate de las personas secuestradas, y en particular, protección de las mujeres y de los niños. Ayúdanos a cuidar el planeta, la casa común que en tu bondad y generosidad nos has dado a todos nosotros. Sostiene nuestras manos en la reconstrucción de este país, y concédenos la fuerza necesaria para ayudar a cuantos han tenido que dejar sus casas y sus tierras con vistas a alcanzar seguridad y dignidad, y a comenzar una vida nueva, serena y próspera. Amén. Esta ha sido la oración de los hijos de Abraham, donde todos los participantes de las diferentes religiones de Irak han profesado esta fe en Dios y también en el patriarca que ha seguido las promesas. A continuación se realizará el canto conclusivo de este encuentro, y así vamos llegando ya al final de esta ceremonia en la cual el Papa Francisco ha podido encontrar, saludar y dirigir este mensaje de fraternidad a todos los miembros de las diferentes religiones en Irak. El Papa Francisco ha tendido un puente imaginario con Abu Dhabi. El día de hoy ha encontrado a este grupo de representantes de las diferentes religiones en el cual ha lanzado una vez más este mensaje de paz y fraternidad. Muchos ecos de su discurso que ha dirigido a todos los representantes cristianos, musulmanes, judíos y de otras religiones antiguas como el mandeo, el sabeo, presentes en esta llanura de Ur, ha sido precisamente eco del documento sobre la fraternidad para la convivencia común entre los pueblos. documento firmado en febrero de 2019 en Abu Dhabi, en ocasión de su visita apostólica, que el día de hoy ha resonado en diferentes momentos en los cuales el Papa Francisco ha hecho un llamado sobre todo a levantar la mirada al cielo para ver las estrellas, pero también dirigir esa misma mirada a quien está al lado, a la persona que nos rodea, a la persona que tenemos a nuestro lado. Solo así, ha dicho el Papa, se puede caminar, solo así podemos encontrar un camino de paz y de fraternidad. Solo así, el más allá de Dios nos remite al más acá del hermano. Este ha sido uno de los temas y de los puntos centrales que el Papa Francisco ha resaltado. Un punto importante de esta segunda jornada en Irak, segunda jornada de la visita del Santo Padre a este país, como hemos dicho al inicio de transmisión, marcado por la violencia, el terrorismo y las guerras. Un país que ha sufrido indiferentemente de la religión a la que pertenecen. Para los terroristas, para las guerras, no había diferencia entre cristianos, musulmanes y judíos u otras religiones antiguas. Aquí el poblador iraquí ha sufrido las consecuencias de estas devastadores y fuertes guerras. Y desde la llanura de Ur de los Caldeos, les agradecemos y agradecemos a todas las emisoras por haber estado con nosotros. Los invitamos a seguir en sintonía de Vatican News en las siguientes ceremonias. El Papa Francisco ahora regresará hacia Bagdad y por la tarde celebrará la Santa Misa en la Catedral Caldea de San José, con todos los representantes cristianos y todos los fieles que se encuentran en este país. A nombre de Rato Martínez les agradezco por su presencia. Laudetur Jesucristus, alabado sea Jesucristo. Laudetur Jesucristo. Laudetur Jesucristo. Gracias. 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 Gracias.